Ojos morados Por Francisca Carrasco, Martina Oliva y Macarena López 15 de julio, aquel día fue en el que conocí a Javier. Todo fue muy repentino, tan concentrado a yo a yo que no me di cuenta del momento en el que choqué con él. Lo miré en los ojos. Era alto, de pelo castaño, con ojos color miel. Muy atractivo a mi parecer. Me sentí confundida. Algo sentí en mi interior. No sabía qué era, pero finalmente lo ignoré y seguí caminando apurada a mi prueba de anatomía superior. Nadie se imaginaba que una chica como yo, rubia, con ojos color verde y deportista, fuera tan matea. Agustina Fuentealba. Ese es mi nombre. Tal vez tengo dinero y salud, pero en el amor no hay de qué hablar. Me he enfocado tanto en mis estudios que pasé por alto el lado amoroso de mi vida. Bueno, volviendo al tema de Javier, días después me llevé un WhatsApp de un número desconocido. Era él. Hablamos un rato y me invitó a salir. Sin pensarlo le dije que sí. 13 de septiembre. Llegamos dos meses juntos y uno desde que me pidió pololeo. Todo ha cambiado. Es perfecto para mí. Me siento segura y feliz a su lado. Mi familia no lo quiere tanto. Tienen un mal presentimiento sobre él. Pero yo solo los ignoro, ya que es mi relación, no la de ellos. Se acercaba a las fiestas patrias y con Javier decidimos ir a una fonda. 18 de septiembre. La pasamos chancho. Comimos y tomamos de todo. Ya a medianoche, Javier había tomado más de lo normal y se curó. Al principio fue chistoso, ya que estaba haciendo el ridículo frente a todos. Pero luego, cuando yo iba en su octava piscola, lo gracioso pasó a ser vergonzoso. Así que decidí llevarlo a su casa. Sus amigos me ayudaron a subirlo al auto. Ya dentro de este, Javier empezó a actuar de forma muy violenta. Trataba de quitarme el manubrio de las manos. Él quería tener el mando. Yo me negué. Y en ese momento vi el enojo y la superioridad ante mí en sus ojos. 27 de octubre. Grité demasiado entusiasmada cuando me llegó el mensaje que tanto esperaba. Me habían agregado al grupo del carrete de Halloween de los cuartos medios. Donde muchos querían ir, pero pocos eran invitados. Yo estoy en primero medio, así que era de esperarse que no me invitaran. Pero supongo que me invitaron porque hace dos semanas uno del cuarto E me joteaba. Se llamaba Benjamín. Y no entiendo por qué todas las de mi nivel lo encontraban tan vino. O sea, las veces que hablaba con él era agradable. Pero su aspecto de ruido cuico, con ojos celestes y cuerpo ractista no me llamaba la atención. 30 de octubre. Mañana es el carrete y no tengo idea de qué ponerme. Quería disfrazarme de la niña del aro. Por mi pelo largo y oscuro. Le mandó una foto de mi disfraz a la Isi, una de mis mejores amigas. Y me dijo. Emma, ¿qué onda? ¿Cómo te voy a poner eso? Es demasiado perkin. Tienes que disfrazarte de algo donde te puedas delinear los ojos para que su color verde resalte. Me probé un montón de disfraces. Y al final decidí disfrazarme de prisionera. 31 de octubre. Al mediodía me llegó un mensaje del Benja preguntándome si iba al carrete de esta noche. Le dije que sí y respondió que me estaría esperando y que estaba ansioso por verme. Apagué mi celular y seguí preparando mi disfraz. Ya era de noche y mi mamá me fue a dejar donde la Domi, otra de mis mejores amigas. Y junto a la Isi nos arreglamos allí. La Domi se disfrazó de gatubela ya que querías lucir su esbelta figura y la Isi de rockera. Luego de 30 minutos de haber llegado, mis amigas se fueron a bailar con unos de cuarto. Me quedé sola. Empezaba a observar el lugar. Era una casa muy grande, de color gris, con tres pisos, una piscina y un patio enorme. Me sentí un poco aislada en ese momento. Hasta que desde lejos vi que Benjamín se acercaba hacia mí. Hablamos un rato y luego me preguntó si quería hablar con él a solas. Sentí un poco extraña esa pregunta, pero de todos modos acepté. Y subimos a su pieza. Ahí es cuando me di cuenta que esta casa gigante era de él. Cerró la puerta con pestillo y me alarmé un poco. Pero él me tranquilizó, diciéndome que era solo para que nadie molestara. Encontré rara su respuesta, pero solo sentí y me quedé de pie hasta que Benjamín se me acercó provocativamente. Descubrí sus intenciones. Quería agarrar conmigo. Yo claramente no estaba interesada en él. Entonces le corrí la cara. Pero él se puso más cargante y me agarró a la fuerza para tratar de darme un beso con él. Traté de zafarme, pero no me soltaba. Y seguí intentándola e insistiendo cada vez más fuerte. Luego me empezó a tocar. Me decía que quería hacerlo conmigo. Me negué. Traté de luchar contra él. Pero al momento cuando me tiró a su cama y se puso encima mío, lo empujé con todas mis fuerzas. Benjamín cayó al suelo. Se sintió derrotado. Y eso lo hizo sentirse furioso. Se acercó lentamente hacia mí. 29 de abril. Hoy fue un día maravilloso. Fue el día en que partieron los talleres del colegio. Estaba súper emocionada para ver qué tal mi taller de danza. Esperaba ansiosa que tocara el timbre. Después de dos horas el timbre sonó. Y partí corriendo al taller. Nos sentamos en círculo y había un chico que me parecía muy atractivo. Esperaba poder bailar con él. Luego el profe empezó a organizar las parejas y justo me tocó con él. Estaba tan emocionada, me encantaba su cabello color chocolate, sus ojos café claro, alto, delgado, atlético, inteligente. Mientras bailábamos nos introdujimos. Él Joaquín y pues yo Sara. A lo largo del tiempo nos comunicábamos por chat. Nos contábamos siempre nuestras cosas para conocernos y ser amigos. Nos juntábamos en los recreos y luego un amigo suyo me dijo que yo le gustaba. ¿Cómo él se fijaría en mí? Una chica bajita con pocos amigos. Pero descubrí que se enamoró de mí. Fue la mejor noticia que recibí en mi vida. Le gustaba a un chico. Tres meses después me pidió pololeo y yo la acepté. Fuimos felices por un año, coleccionando recuerdos hasta que de un día para otro todo eso se desvaneció. Se puso amargo, desagradable, negativo. Todos los días él llegaba mal al colegio. Y lo peor de todo es que empezaba a tirarme basura. Me decía que era una buena para nada, una inútil, porque había nacido, que no merecía vivir y me sentía muy mal conmigo misma. Dejé de hablar con mis amigos, con mi familia, quería estar sola. Y él me hacía sentir muy mal. En los recreos él seguía acercándose a mí con más negatividades. Culpándome de sus problemas y haciéndome sentir siempre peor. Que era mi culpa de las cosas que le pasaban a él y que yo nunca debía haber existido. Pasaron cuatro meses así y un día supe que me manipulaba. Me decía que si me iba, algo muy malo me iba a pasar. No me quería decir, pero me amenazaba diciendo que si decía una palabra me iba a arrepentir. No sabía qué hacer y caí en depresión. Tenía que decirle a todo el mundo que estaba bien, que ambos éramos felices. Cuando todo eso era una mentira. Hasta que un día estaba explotando en mi interior. Y le dije a mi mamá. Me dijo que algo muy parecido la había escuchado de una amiga suya. Y ella solo rompió con el tipo y le pidió orden de alejamiento. Pero no sabía qué más había hecho o pasado después con ella. Entonces fui a un lugar abierto con Joaquín. Y le dije que rompíamos porque no me sentía bien con él. Que era una relación tóxica. Y me dijo, te dije que te ibas a arrepentir. Ahora vendrá lo malo. Estaba súper asustada en ese momento. Luego de un abrir y cerrar de ojos. Vi que alzó su mano. Y me pegó. Y así es como quedé con los ojos morados. La psicóloga se levantó de su asiento agradeciéndole a Emma, Agustina y Sara. Por compartir sus historias que claramente no eran fáciles de contar. En ese momento la psicóloga tomó un par de libros. La miró y le dijo. Sé que fue duro todo este proceso. Pero al fin y al cabo, gracias a este grupo de apoyo, pudieron seguir con sus vidas dejando todo el trauma pasado atrás.